No, no puedo Atreverme a mentir Y si me siento Del universo, el hombre más feliz Y no, no puedo Atreverme a mentir Y si me siento Del universo, el hombre más feliz Más, 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 No te veo hace un segundo y se siente como un año El tiempo pasa lento si no te tengo delante Los días contigo solo duran un instante Quisiera detener el tiempo Para que cada momento a tu lado se sienta eterno Pero como nada dura para siempre Te propongo que seas mi vida hasta la muerte No te prometo con la mano en el pecho Solo dejo que hablen por si solo los hechos Por eso cada vez que por sorpresa me das un beso Sufro sobredosis de calcio en los huesos Soy un sujeto adicto a tus gestos Por tu culpa mi corazón sufre un secuestro En el que no pagaré un tanto por ciento Porque nadie como tú me hace sentir lo que siento No, no puedo atreverme a mentir Y si me siento del universo el hombre más feliz Y no, no puedo atreverme a mentir Y si me siento del universo el hombre más feliz Más, más, más feliz Más, más feliz No, 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 no No, 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 no